... Buenos días y muchas gracias por la entrevista, pues, de hecho, pues, hay un equipo conformado de cuatro elementos por parte de la Dirección Nacional de Viales de Transporte. Esto, pues, en solicitud del señor alcalde para poder gestionar y poderles facilitar, pues, un trámite de licencia a aquellas personas que necesitan el documento por primera vez. Vemos que hay mucha gente que requiere de este servicio. Es bastante el número de personas que requieren de ese documento, pues, como le digo, es muy valioso para aquellas personas que hacen el uso de las vías públicas. Pues, esto porque, como le digo, ha venido arrastrando un desfase en lo que es emisión de licencia. Ahora, pues, ¿estarán facilitando el trámite durante cuántos días? El trámite se realizará por el término de cinco días, es decir, hasta el sábado, al mediodía. Esto, pues, para darle la facilidad a aquellas personas que también trabajan. Yo sé que son personas muy ocupadas. Y, como le digo, esto, pues, para poderles facilitar y que puedan obtener su licencia de una manera más factible y que puedan gestionarlo en horas que, de repente, ellos crean que son más factibles para ellos. Vamos a estar haciendo dos jornadas de capacitación para aquellas personas que lo puedan necesitar. Como le digo, estamos anuentes en poderles ayudar. ¿Qué es lo que necesitan traer los jóvenes interesados? ¿Para qué es lo que nos escuchan? Ah, bien. Ese es punto muy importante para las personas que vienen a tramitar su licencia. Pues, primeramente, se tienen que someter a una evaluación médica que ya cuentan aquí en el edificio, en la planta baja del edificio de la alcaldía. Un equipo médico certificado. Luego, pues, hay una serie de requisitos, la cual, pues, ya es por parte de la dirección, como ser examen práctico, examen teórico y, como dicen, pues, una copia de la entidad. Y, posteriormente, ellos pueden realizar la compra de la cita en una agencia bancaria de Banco Atlántida. ¿Se está haciendo también el trámite subinspector de renovación de licencia? ¿Renovaciones? No. Solo únicamente para aquellas personas que no tienen ningún tipo de licencia, es decir, llámese Liviano o para motocicleta. Las renovaciones solo únicamente tienen que hacerse, o abocarse, mejor dicho, a Santa Rosa, con la cita del banco, exámenes médicos y su licencia anterior para la cual puede hacer su renovación en lo que es Santa Rosa de Copán. ¿La persona que hace el trámite acá, en cuánto tiempo va a poder tener la licencia? Ese es un punto muy importante y aclararlo. Eso ya lo tienen que gestionar a través del señor alcalde y con el señor, mi subcomisario Hidalgo, para que ellos puedan gestionar en qué tiempo y momentos les pueden habilitar los espacios para poder atender, como les digo, es una gran cantidad de personas. Recuerde que también hay que cumplir con las medidas de bioseguridad implementadas por Sinajer. Entonces, ya serán a través de ellos, del señor alcalde y del mi subcomisario Hidalgo, el jefe de aquí de Santa Rosa, para que puedan ver qué día les pueden habilitar y ellos puedan hacer así la impresión de su licencia por primera vez. Tienen que hacer una prueba también, ¿verdad?, de manejo. Ese es muy importante también, como les digo, la prueba de manejo es una de las importantes, porque recuerde que esas son las que a nosotros nos da la pauta si esa persona está capaz para hacer uso de las vías públicas. El señor alcalde nos proporcionará un espacio para poderlo hacer, lo cual desconozco, por eso no le doy el nombre, donde va a ser el espacio para poder realizar las prácticas tanto de vehículo como de motocicleta. Gracias, señor.